El Gobierno regional ha presentado su proyecto de presupuestos para el próximo año en la provincia de Albacete, que rondará los 130 millones de euros frente a los 114 de 2023. En la rueda de prensa ofrecida en la Casa Perona, el delegado de la Junta de Comunidades, Pedro Antonio Ruiz Santos, ha señalado que la sanidad será el área que más dinero reciba, un 36,4% del total. Y es justo dentro de este sector donde se encuentra la que es la inversión estrella de este presupuesto, el plan director del hospital universitario, que va a significar, entre la parte técnica más lo que es la inversión, cerca de 39 millones de euros. El plan director del hospital general universitario y que va a significar, pues ya prácticamente entre la parte técnica de proyectos y seguimiento, más lo que es inversión, cerca de los casi 39 millones de euros. Esa es la inversión, como digo, pues estrella. En este sentido, Ruiz Santos ha matizado que el Gobierno regional no abandona inversiones como reflejan estos presupuestos. Como notas generales, una subida de 114 a 130 millones de euros, una obra que acapara, yo creo que la referencia en relación a toda la forma de actuar de un Gobierno, como es la obra del plan director del hospital, y que no se abandonan las obras, sino que sufren los retrasos no deseados, pero que entre todos estamos intentando sacar adelante. Los presupuestos para el próximo ejercicio tienen como principales objetivos generar riqueza, consolidar el estado del bienestar, fortaleciendo los servicios públicos fundamentales y atendiendo las necesidades de las familias, en especial de las más vulnerables, impulsar la generación de empleo, fundamentalmente de los jóvenes y las mujeres, y mantener el compromiso con la responsabilidad fiscal y la prudencia en la administración de los recursos, o lo que es lo mismo, conseguir el déficit cero.